En tu casa estamos, oh Señor, por la alegría, 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 por la alegría. Somos los hijos de todo tu altar En ti queremos amarnos Señor Somos los hijos de todo tu altar En ti queremos amarnos Señor Esa tu familia me presentará ante ti Señor A todos los hombres que en tu nombre esperan tu salud Somos los hijos de todo tu altar En ti queremos amarnos Señor Somos los hijos de todo tu altar En ti queremos amarnos Señor Somos los hijos de todo tu altar En ti queremos amarnos Señor Somos los hijos de todo tu altar En ti queremos amarnos Señor Buenos días hermanos Buenos días Bienvenidos hermanos peregrinos A este lugar de encuentro con Dios Todo lugar santo de este tipo Parroquia, catedral, santuario Son lugares de encuentro con Dios Y cada parroquia, cada lugar Tiene alguien Como ya lo sabemos Un patrono A quien está dedicado ese lugar específico Y aquí es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Ella que vino como mensajera Trayéndonos al Evangelio vivo Que es Jesucristo Hoy nos reunimos con ella Para celebrar la Eucaristía Que es el centro de nuestra fe Sean bienvenidos hermanos De los artesanos del centro histórico catedral Los artistas Y por qué no también los artesanos De alguna manera Tocan la belleza de Dios Y nos la manifiestan en esas creaciones Y si algo le falta a este mundo Entre tanta desgano, dolor y contradicciones Un poco más de belleza Un poco más de alegría y de esperanza Ojalá que los cristianos Sepamos ser los primeros En contemplar la belleza de Dios Y transmitirla a esta tierra Que requiere más esperanza Y alegría de vivir Iniciemos pues En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanas y hermanos Pidamos perdón al Señor Dios Por cuantas veces En el muy legítimo derecho Y también responsabilidad De ejercer nuestra libertad Los criterios que hemos aplicado No coinciden con una sana razón Con un sentido adecuado de justicia Y ante todo Con los criterios del Evangelio Pidamos perdón Arrepentidos y con el deseo De no volver a caer Frágiles somos Pero no volver a caer en lo mismo Vamos pues seriamente A decir Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad Todos Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Oremos Señor Dios Que en tu admirable providencia Dispusiste que el reino de Cristo Se extendiera por todo el mundo Y que todos los hombres Fueran hechos partícipes De la redención salvadora Concede a tu iglesia Ser sacramento universal De salvación Y que a todos los hombres Les sea anunciado tu hijo Como el salvador de los pueblos Y la esperanza de las naciones Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a tomar asiento Escuchemos con atención La palabra de Dios De la carta a los hebreos Hermanos Si Dios no ha sometido a los ángeles El nuevo orden de la salvación Del cual estamos hablando Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo ¿Qué es el hombre Para que de él te acuerdes? ¿Ese ser humano Para que de él te preocupes? Sin embargo Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Todo lo sometiste Bajo sus pies Al decir aquí la escritura Que Dios le sometió todo No se hace ninguna excepción Es verdad que ahora todavía No vemos el universo entero Sometido al hombre Pero si Vemos ya Al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles A Jesús Que por haber sufrido la muerte Está coronado de gloria y honor Así Por la gracia de Dios La muerte que él sufrió Redunda en bien de todos En efecto El creador y señor de todas las cosas Quiere que todos sus hijos Tengan parte de su gloria Por eso convenía que Dios Consumiera En perfección Mediante el sufrimiento A Jesucristo Autor y guía De nuestra salvación El santificador Y los santificados Tienen la misma condición humana Por eso No se avergüenza De llamarnos hermanos A los hombres Cuando dice Hablaré de ti A mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Palabra de Dios Desde a tu hijo El mando Sobre las obras De tus manos Desde a tu hijo El mando Sobre las obras De tus manos Que admirable Señor y Dios nuestro Tu poder En toda la tierra Que es el hombre Para que de él Te acuerdes Ese pobre ser humano Para que de él Te preocupes Dice a tu hijo El mando Sobre las obras De tus manos Sin embargo Lo hiciste un poquito Inferior a los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Le diste al mundo Sobre las obras De tus manos Y todo lo sometiste Bajo sus pies Dice a tu hijo De tu hijo El mando Sobre las obras De tus manos Pusiste a su servicio Los rebaños Y las manadas Todos los animales Salvajes Las aves del cielo Y los peces Del mar Que recorren Los caminos De los aguas Dice a tu hijo El mando Sobre las obras De tus manos Aleluya 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 Reciban la palabra De Dios No como palabra Humana Sino como palabra Divina Tal como es En realidad Aleluya 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 Del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Al que hemos celebrado y no sin recibir, por su bendita gracia, los efectos de su obra salvadora, en un pesebre, en la plasticidad de estas imágenes santas, apenas unos días atrás, ahora lo vemos ya, adulto, anunciando el reino de Dios con todas sus consecuencias y exigencias. Ese es sobre el que el Padre Celestial, de alguna manera, en el Jordán, dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Él es el Hijo, el que va asumiendo la voluntad de su Padre en favor de todos nosotros. Por eso se complace en Él. No solamente porque es el Hijo, sino el Hijo que obedece, el Hijo que se dispone a hacer la voluntad del Padre, que el Padre lo único que quiere es que sus criaturas, poco inferiores a los ángeles, dice la Escritura, los seres humanos hechos a imagen y semejanza del mismísimo Creador. Y en esa visión que tiene Dios, y solo Dios puede tenerla, su Santa Palabra tomó nuestra condición humana, doblemente consagración de nuestro ser, que ojalá culturalmente entendiéramos lo que esto significa y se tradujera en costumbres, en principios, en valores, en conducta cotidiana. Somos sagrados porque estamos hechos por el Creador a su imagen y semejanza. Somos sagrados porque Cristo tomó nuestra condición como propia. Es más, me atrevo que hay otra consagración. Él se identificó con sus discípulos. Y de dos maneras, a quien le haga un bien a uno de los míos, pequeños, a que escuche a uno de mis hermanos, a mí me escucha. Es más, Cristo resucitado, más adelante lo veremos, envía a sus hermanos, como dice la primera lectura, a sus discípulos, exactamente, a continuar la misma obra de salvación, colaboradores especiales en esta obra de salvación, con todos los poderes necesarios para ejercerlos, pero en el sentido del Evangelio y al modo de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos viendo ahora. El pequeño que madura, crece y asuma, asume su misión hasta la cruz. Esto también se vuelve no solamente un misterio a ser contemplado y adorado, sino porque lo adoramos, se vuelve entonces espejo límpido, donde vernos para realizarnos y de menos hacer el esfuerzo. Y con la gracia de Dios, recrear, valga la expresión, los signos de Cristo Jesús. Tú y yo, por estar bautizados en el seno de la iglesia, estamos llamados a ser presencia, sacramento de Cristo, en lo personal y en lo comunitario como iglesia de Jesús. Pero para reproducir los signos de Cristo, no para otra cosa. Lo sabemos muy bien los sacerdotes, lo sabemos muy bien todos los laicos, lo sabemos todos los bautizados y bautizadas. Y al que se le olvida, pues a recordarlo. Existimos, por gracia de Dios, para participar y continuar la obra salvadora de Cristo Jesús en favor de toda la humanidad. Y como un signo que también los antiguos judíos sabían y esperaban que el Mesías habría de realizar, era liberar de todo mal a toda criatura. Aquí no vamos a entrar a las discusiones si el tema central es el demonio, cómo lo entendió cada época, cómo lo expresa la ciencia que dice, la fe. Ese no es el tema. Porque cuando hablamos de salvación, no es un tema. Es una realidad contundente. Pero no es el caso. Es algo más profundo todavía. Por eso es muy importante acercarnos al Evangelio y sin dejar de entender a la luz de la fe y de los especialistas, cada parte hay que ver el todo. Jesús tiene en la mira al ser humano completo. Ahí no cabe ninguna antropología, por lo tanto ninguna visión acerca del ser humano coja fragmentada sobre texto de cosas más celestiales, empirias o espirituales. Dios que nos creó, todo esto lo salva en Cristo Jesús. Ni una sola parte queda. Todas esas antropologías que queriendo subrayar lo espiritual, la costa de lo corporal, de lo temporal son antropologías mochas, cuchas, fragmentadas, verdades a medias. Tenemos que aprender cada vez más, someter nuestras filosofías, por muy inteligentes que sean, nuestras teologías y todas nuestras visiones, a la visión de Dios. Dios nos ve como sus hijos. Dios nos ve a su imagen y semejanza. Dios nos ve en Cristo Jesús, el hombre nuevo. Así tenemos que aprendernos a vernos nosotros. Y si Cristo se ocupa, no se preocupa, se ocupa del hombre integral de todos los tiempos, de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, de su persona y de sus relaciones comunitarias, de su vida temporal y de su vida eterna. Aunque el Evangelio, a veces subraya, en alguno de estos signos que salvan, liberan de todo mal, a veces subraya, lo físico, curando de una enfermedad. A veces subraya, el aspecto psicológico, aunque no supieran que será esa cosa antes, pero hoy lo podemos discernir mejor. A veces subraya, tal cual, un problema de tipo espiritual, netamente espiritual, o moral, o social. Y si hay algún signo, donde se ve más completo, como Jesús, obra, sanando, liberando y salvando, integralmente al ser humano, es en el caso de los leprosos. Ya llegará su momento, y ojalá que estemos preparados, a profundizar desde la fe, ese signo. Ahorita vemos, que el Mesías, que es Cristo Jesús, nos libera, de todos los efectos del mal. Y no, al estilo de los hombres. Por eso, desde el principio, no es que busque la polémica, Jesús o sus discípulos, pero no deja de ser contrastante, mientras los escribas, hombres de fe, pero más bien profesionales, de la palabra de Dios, se dedican a interpretar, y a veces más, de acuerdo a su ego, a sus ideas, a sus prejuicios, a sus costumbres, Jesucristo, con la plena autoridad de su Padre, con la plena conciencia, de que es enviado a esta misión, y sin tener contradicción, entre lo que cree, habla, enseña, y actúa. Por eso, él habla con plena autoridad. Tiene autoridad, hoy diríamos, institucional, tiene autoridad sacramental, tiene algo, que nadie, se le puede dar a otro, más que con su propio esfuerzo, obtenerla. La autoridad moral, se consigue, y no sin mucho esfuerzo. Y esto va para los sacerdotes, pero también para ustedes, hermanos laicos. Consagrados por el Señor, ya tenemos autoridad. Claro que sí. Con lo que vayamos conociendo, y experimentando, de una manera prudente, y sabia, tenemos autoridad. Pero la autoridad moral, se gana. Esa no te la da Dios, esa no te la da el obispo, no te la da la institución, no viene por herencia, sino es la congruencia de la fe. Y el modelo es Cristo. Lo que cree, enseña, y lo que enseña, vive. Y todo lo hace bien. Este es el gran desafío, para cada pastor, para cada laico y consagrado, y para toda la iglesia. Proclamar la fe en Cristo Jesús, y sus costumbres, su cultura, todo lo que hace, que realmente exprese esta misma fe. Esta fe que celebramos aquí, y la alimenta en la Eucaristía, y la educa con el Evangelio, y la doctrina, tiene que verificarse, de alguna manera, en actitudes y comportamientos pastorales, en el caso nuestro, en sus compromisos, domésticos y sociales, en el caso de ustedes. Siempre buscando, la liberación, la sanación, plena, completa del ser humano. Aunque en algunos momentos, como mismo Jesús, vamos a subrayar, a veces un aspecto, pero sin olvidar el resto. Porque a veces se cae, en esas visiones, vuelvo a repetir, ojo, cuchas, cuchas, rotas, fragmentadas, y ninguna parte, es más santa que la otra, porque el mismo Creador, nos hizo santos, a su imagen, y nos hizo sacramentos, de su Hijo, en el mundo. Todo en nosotros, está llamado a ser santo. Todo, nos tiene que ocupar, y buscar, la salud total, del ser humano. Y si alguien está, últimamente, haciéndose, voz continua, pero muy especial, a su manera, en esta iglesia de Cristo Jesús, es el Papa Francisco. Un machacar, un machacar, aunque algunas orejitas, se sientan temblorosas, y molestas, y otras felizmente, porque de veras, da alegría, y esperanza, es él, volver a una iglesia, sin tapujos, sin envoltorios vistosos, sin mentirigías, sin intentos vacíos, sino realmente, una iglesia, pobre, o sea, sencilla, humilde, real, abajada, formada por nosotros mismos, pero habitada, por el Espíritu de Cristo, haciendo el bien, hacia adentro, y hacia afuera. con todo lo que esto tiene de exigencias y consecuencias, sin falsos espiritualismos, sin tontos materialismos, sino integral, nos cuesta incluso, en el día a día, si no, lo remito a su propia experiencia humana, a veces nosotros, lo que más nos duele, claro, es lo inmediato, y buena parte de nuestra religión, se vuelve petición, oración, por lo más inmediato, lo físico, pues claro, por donde te pellizques, te piques, o te duela, es lo primero que salta, pero no solamente somos biología, también somos sentimientos, emociones, también pensamientos, palabras, trabajo, imaginación, diálogo, somos instituciones, somos costumbres, somos cultura, somos ciencia, tecnología, belleza, somos mucho más, de lo que a veces nosotros, por no ver más amplio, nos quedamos apenas, en la cascarita, en el envoltorio de la vida, y de la propia persona, la fe en Cristo Jesús, nos hace ver de una manera más integral, a nosotros, y a los demás, así tendría que ser la tarea, pastoral, de nosotros, que tenemos este servicio, para ustedes, y de ustedes con nosotros, para ver el mundo, y sanarlo, de tantos, tantos dolores, ojalá pues hermanos, hermanas, lo que hoy vimos, en este evangelio, no nos enfrasquemos, en dimes y diretes, acerca del malo, y sus formas, en el tiempo, y el espacio, y las mentes, de las personas, sino Cristo, el enviado, viene con pleno poder, a liberarnos, de todo mal, la iglesia, y cada uno, de la que la componemos, es nuestra tarea, ni más, ni menos, velar, por el bien integral, de los hijos de Dios, que tanto ama, esa es la tarea, del Jesús adulto, del Jesús, que vamos acompañando, a lo largo del año, en esta sagrada liturgia, sea en los sacramentos, sea en la oración, de la iglesia, ojalá que esto, nos haga pensar, no es para detalles, concretos, es para tener, más visión profunda, de donde se originan, los detalles, después, más concretos, de pie, por favor, por eso, vamos a pedirle, al Señor, que aumente la fe, y nosotros, más dispuestos, a vivir, según Cristo Jesús, confiemos al Señor, nuestros deseos, y las necesidades, de todos los hombres, te rogamos Señor, para que el Señor, haga que el trabajo, de los misioneros, dé fruto abundante, roguemos al Señor, te rogamos Señor, para que Dios, haga desaparecer, el odio del mundo, oremos al Señor, te rogamos Señor, para que el Señor, proteja a los ancianos, y socorra a los perseguidos, roguemos al Señor, te rogamos Señor, para que Dios, se digne, conceder la gloria eterna, a nuestros difuntos, roguemos al Señor, te rogamos Señor, para que durante este día, sepamos descubrir, la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas, como en las importantes, roguemos al Señor, te rogamos Señor, por todos los peregrinos, en especial, por los peregrinos, artesanos del centro histórico, para que el Señor, por intercesión de Santa María, de Guadalupe, los bendiga, roguemos al Señor, te rogamos Señor, porque cesen, las amenazas de guerra, sobre los países, sobre la iglesia, sobre el ser humano, y que no se use en vano, el nombre de Dios, y que se deje de lastimar, y regar la sangre del prójimo, sino todos, con salud mental, con espíritu en Cristo Jesús, trabajemos por el bien, de las personas, de la comunidad humana, y de esta tierra, que es casa de todos, te rogamos Señor, Señor, fuerza de lo que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede, concédenos la ayuda, que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor, tomen asiento, por favor. Amén. 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 Amén, amén. lo que nos dices tú. Los días que se abren con los naciones, las tardes repletas de frutos y costos. Perdón y seremos, Señor, lo que nos dices tú. Levale las manos de tu sacerdote, el cariz que ofrece por todos los hombres. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices tú. Los cuerpos que ganan su paz con trabajo, las almas que luchan y esperan tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices tú. Te ofrecemos, Señor, amor y esperanza que llenan la vida. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices tú. Los ratos alegres que llenan mi alma, la glacia del hijo que busca su madre. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices tú. Te ofrecemos, Señor. Amén. Amén. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios misericordioso mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concede por la eficacia de este sacramento que la multitud de los que creen en ti sea siempre estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, llenos de gratitud y de esperanza, con tus santos y tus ángeles te cantamos. ¡Gracias! 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, pues, a disponernos en el Espíritu de Cristo a la voluntad del Padre. Eso es lo que nos conviene. No nos quedemos cortos en nuestras necesidades y peticiones. Entonces, entremos en lo que Dios ofrece, que desde ahí todo lo demás tiene otra visión y otra solución. Digamos, pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Cristo e Eucaristía siempre sea con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. El reino de Dios, bendita es el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Ordeo de Dios, bendita es el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Ordeo de Dios, bendita es el pecado del mundo. Ordeo de Dios, bendita es el pecado del mundo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu cuerpo en Jehová. Amén. 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 Sin cesar, alimentas y fortaleces a tu iglesia con tus sacramentos. Concede a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial, que viviendo el mandato de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación, en medio de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en compasión. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. En nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.